Hola, ¿qué tal? Soy Socram637 y aquí estamos otra vez en Dragon Ball Xenover si... Tengo que decir que no puedo subir la maldita campaña, me jode un huevo. Y bueno, me meten copyright, por la mañana subí un vídeo que era la introducción a la campaña y nada, me metieron copyright y me quitaron todo el sonido del vídeo, así que... No voy a subir la campaña, pero eso no quiere decir que no vaya a subir este juego. De fondo tenéis el fantástico combate de introducción con tu personaje contra Trunk, que quiere medir tu fuerza. Y entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de subir la campaña, pues los que queráis jugar a la campaña, pues alquilaros los juegos o... o sea, alquilar el juego o no sé, mirarlo en otro canal. Yo lo siento mucho, la verdad es que me molaba mucho subirla, pero... Pero así tiene más hype si no habéis jugado la campaña y no habéis visto nada, porque la campaña de verdad que cambia un montón a lo que conocemos de la historia en Dragon Ball y os la aconsejo muchísimo, así que... Nada, no voy a poder subir la campaña, pero sí que puedo jugar al online y subir cosas del online. Voy a subir todas las misiones secundarias, voy a subir torneos, batallas fantásticas y esas cosas. Así que Silver Wolf supuestamente va a pillarse el juego y quiere pegarme, así que... No voy a jugar y con él, así que... Bueno, espero que os haya gustado, de verdad que lo siento mucho, me gustaría un montón subir la campaña. De hecho, ya tenía un par de capítulos grabados. Y nada, espero que os haya gustado, nos vemos mañana con la primera misión secundaria para ver cómo va el tema, que mola un huevo, ya os lo digo, estuve jugando y está muy chulo. Y nada, no tengo nada más que decir, así que... Adiós. ¡Suscríbete al canal!